Dime. Hola. Estoy al lado de Miguel Reyyan y me da un poco de miedo. Pánico te debería dar, pánico. ¿Pero por qué te doy miedo? Porque me has dicho que eres un antipático y yo pensaba que eras súper simpático. Las apariencias engañan, querida. Bueno, ¿y para qué molestas? ¿Qué quieres? Pues te quería molestar para preguntarte si sabes por qué estás aquí o es una sorpresa lo de que tienes un premio homenaje. Lo sé, porque si no, no estaría. Porque mañana tengo función en Elegido, Almería. Me tengo que pegar un viaje mañana y estoy aquí para colaborar en los premios Fugat. Y no, hombre, si lo sabía, claro que lo sabía. Te hemos dado un premio. Le digo, tienes que venir a recogerlo. Bueno, pues me viene muy mal, pero iré. Por eso estoy aquí y para conocerte a ti. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuántos premios te han dado, Miguel? Demasiados. No, esa no es una respuesta. Demasiados, te mereces esos y muchos más. Pues mira, no, una de las cosas que pienso decir, una primicia, es que tengo muchos premios. La mayoría de ellos no me los merezco. Por cierto, algunos que me merecían no me los dieron. Porque lo de los premios de esto es injusto. Se puede medir qué vaca da más leche o quién salta más en altura, pero qué actor es el mejor, cómo se mide. A que tengo razón. Tienes toda la razón. ¿Y cuál es el mejor premio que te ha dado la vida? Conocerte. ¿He dicho una estupidez? Una mentirijilla. ¿Por qué? ¿Y no crees en el amor a primera vista o paso otra vez? Yo creo mucho en el amor, a primera vista y en el amor para siempre, en el amor sin apego. De hecho, nuestro canal está basado en el desarrollo personal, en el amor y en las veces que metemos la pata intentando de ser mejor. Monólogo, le ha quedado un monólogo fantástico. Pues nada, nosotros podemos tener una relación. Yo si me pongo soy tierno, soy un maduro, que dicen que bueno, que no estoy mal del todo, de manera que quiere que tengamos un lío de aquí delante de toda España. En el amor no existe la edad y así como tú puedes ser un tierno, yo puedo ser un aborde también a veces. Oye, una pregunta Miguel, a mí me han contado que los actores sacáis todo desde dentro, en realidad que todos los personajes que hacéis están dentro de vosotros, ¿eso es cierto? Pero vamos a ver, qué burra es. Pero vamos a ver, si no lo tienes dentro, ¿cómo lo vas a sacar? Vamos, es que es de cajón. Sí, entonces, ¿es que los actores sois todos un poco pluripersonales? Pero vamos, más cosas, es que no da una la criatura, ¿eh? Pero, ¿por qué hablas lo demás? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres actriz? Me ha pillado. La famosa Ainhoa Azcona. Famosísima. Gracias, Miguel. Claro, a ver cómo trabajamos juntos. ¿Y entonces por qué me preguntas cosas que tú ya sabes? Porque quería disimular, es la primera vez que hago de reportera y yo qué sé, quería ir de profesional como si yo no fuera actriz. Por el camino que vas la primera y la última, rica. No das una, qué guapo. Qué horror. Mira que me han hecho entrevistas, pero como esta ninguna, ¿eh? Qué bien, la más original. Que como decimos nosotros, si no hay mata, no hay patata. Esos directores que no tienen ni puñetera idea, dicho sea de paso, que dicen, pero fulanito es muy mal actor. Y dice, no, pero yo lo saco, que lo vas a sacar si no tiene nada. No, si no sabe tocar el piano, no, pero yo me pongo y va como toca. Si no sabe tocar. Es que es inútil. O sea, quiero decir, contestando tu pregunta, corazón mío, naturalmente que hay que sacar lo que tienes dentro. Si no lo tienes, no lo puedes sacar. Muchas gracias. Qué guapa, ¿eh? Es verdad, te activa. A mí me gusta. A mí me gustas también. Aquí hay tema. Emocionante, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias, de verdad, no es una frase hecha. Por una razón, lo explico fulgalmente. No sé quién decía que si te dedicas a algo, a una faceta artística, si eres músico, escritor, pintor, actor, director de cine, y aguantas, tarde o temprano te dan un premio. Seguro. Lo difícil es merecérselo. Yo, como ya voy siendo decididamente mayor, me acabo de ver, y aguanto mucho, llevo toda la vida en esto, o sea, que eso es aguantar. Pues claro, tengo muchísimos premios. Y confesaré que la mayoría no me los merezco. He hecho todos los cortometrajes que he podido y pienso seguir haciéndolos. En resumen, por una puñetera vez, y ya era hora, tengo un premio que me merezco. Muchísimas gracias.